Por requerimiento del SRI, Holcín, Ecuador, a partir del 1 de enero de 2013, comienza a emitir un nuevo esquema de documentación electrónica. Documentación electrónica con clave de acceso. Ingrese al portal www.sri.gov.es. Ahora haga clic sobre el gráfico que dice Servicios en Línea. Vaya hasta el final de la página. En la esquina inferior izquierda encontrará la opción Comprobantes electrónicos y bajo esta, Algunas opciones. De clic en Validez de comprobantes electrónicos. De clic en el botón de la opción Clave de acceso. Esto activará el cuadro. Vaya a su correo electrónico y copie la clave de acceso que previamente Holcín, Ecuador, o Construmercado envió a su correo electrónico. Sombreando la clave y presionando las teclas Control-C. Regrese a la pantalla del SRI. Y pegue la clave en el campo activado, poniendo el cursor en el cuadro y presionando las teclas Control-V. Vaya ahora al campo inferior con el título Verificación de texto. Y digite en el cuadro exactamente el código que aparece en el cuadro celeste, teniendo en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Revise que haya llenado los campos correctamente y de clic al botón Buscar. Ahora vaya hacia abajo en la pantalla y podrá visualizar ya la información del documento electrónico. De clic donde dice Factura. Y aparecerá una ventana con el nombre Comprobante del documento que muestra la información detallada del documento electrónico. Deslizando la barra de la derecha hacia abajo, puede visualizar el resto de la información. Si desea ver el número o fecha de autorización, cierre la ventana Detalle del comprobante. Vaya hacia la derecha de los datos de su documento electrónico y haga clic en el ícono. Se abrirá una nueva ventana con el nombre de documentos relacionados con la información requerida. Según el registro oficial número 666 de marzo 21 del 2012, según resolución del director general del SRI en su artículo 8, párrafo 1 que dice Los sujetos pasivos que fueron autorizados a emitir sus comprobantes de venta, retención de documentos complementarios mediante mensaje de datos, así como aquellos que reciban documentos autorizados emitidos bajo esta modalidad, no estarán obligados a archivar en medios digitales los comprobantes electrónicos emitidos o recibidos, en vista de que el SRI mantendrá un registro de los mismos. ¡Gracias!